volvemos a esta hora con la información de la minga indígena que se desarrolla en la capital del país estilo vengas muy buenas tardes usted está en la plaza de bolívar ahí muy cerquita cuéntenos qué pasa a esta hora hola luisa y televidentes a esta hora avanza la marcha de la minga indígena por la calle 26 con calle 19 muy cerca a este punto donde me encuentro en la plaza de bolívar en el centro de la capital del país y mucha atención porque hace pocos minutos el defensor del pueblo carlos camargo entregó una nueva declaración donde hace un llamado a los líderes de la minga indígena y también al gobierno nacional para que se sienten a dialogar él ha ofrecido las oficinas de la defensoría para que en ese lugar exista ese diálogo desde la defensoría estamos trabajando 24 7 para lograr una reunión entre las partes durante el fin de semana me expresaron ese interés estoy convencido que el diálogo es la única manera para solucionar las diferencias por eso hemos ofrecido la sede de la defensoría como punto de encuentro para lograr aproximaciones con este propósito las partes deben actuar con generosidad y creatividad pensando en los más altos intereses del país y el respeto de los derechos de todos los colombianos recordemos que la defensoría ha dicho que actúa como facilitadora entre el diálogo del gobierno nacional y la minga indígena me despido desde este punto la carrera séptima por donde en los próximos minutos llegará la caravana y la minga indígena con cerca de 8 mil personas una protesta pacífica que se lleva a cabo a esta hora y que finalizará aquí en el centro de la capital del país informó este club en gas en noticentro 1 cmi y